Para toda la gente de la radio, muy importante, el tema que va, que tiene la autoridad ahora mismo, ya saben, que va a empezar a sonar ahora en el mundo entero, es este tema que vamos a interpretar ahora. Y tenemos, tenemos el honor de tener un artista de la calidad de este señor que vamos a presentar esta noche, hermano de muchos años, tuvimos la oportunidad de cuando llegó a Puerto Rico ser de una de las primeras orquestas que acompañamos a este caballero en esta producción, y esto hace tiempo que estaba pendiente para hacerse, pero las cosas vienen cuando Dios quiere, y fue ahora. Tuvimos la oportunidad, hablamos con él, y él interpretó este tema con nosotros. No hay chavo, para que lo sepa. Esto solamente, esto es para los bailes que vamos a hacer. Y todos los promotores que están aquí presentes, pueden ofrecer a Ismael Miranda cantando con la Puerto Rican Power. Hemos estado haciendo este show internacionalmente, pero lo queremos hacer en Puerto Rico ahora. Así que, con ustedes, vamos a hacer el tema Bésame, composición de Rafael, de Pedro de Jesús, Pedro de Jesús, arreglo del maestro Ramón Sánchez, y en la voz de quien más, el señor Ismael Miranda, al cual pido un fuerte aplauso para él. Y los chavos, ¿dónde están? Todavía. Todo esto lo hacemos de corazón. Lo quiso, lo quiso, por favor. Hay que pagar pensión. No, lo hacemos de corazón. Saludo para todos ustedes. Saludo muy especial para dos amigos que tengo aquí. Uno se llama Roberto Roena y el otro se llama Bobby Valentín, que están por aquí. ¡Casi nada! ¡Ay, bendito! Los maestros, los maestros, los muchachos. Yo, como no soy de la orquesta, me van a permitir que lea un poco la letra, porque en realidad yo no he tenido tiempo de ensayar. Yo estoy muy ocupado. Te quiero. Te quiero. Este es el tema mi favorito. El tema suy. Yo no puedo dejar de pensar en ti, he venido a cantarte en esta canción. Te quiero. Te amo. Que me late muy fuerte mi corazón, cuando siento en mi cara con emoción, tus manos. Tus manos. Que no puedo despertar sin ti, tú has sido lo que más yo he querido. Ven, regálame un besito, amor. Bésame. Y yo, que no quiero. Véname un poquito. Quiereme. Como te quiero yo. Siénteme. Siente mi corazón hacer bum bum por tu amor. Bésame. Véname un poquito. Quiereme. Pero despacito, amor. Siénteme. Que escucha mi mensaje en esta canción. ¡Lleva! Que no puedo dejar de pensar en ti, he venido a decirte en esta canción. Que te amo. Que te amo. Que me late tan fuerte mi corazón, que repito tus caras, tu emoción, tus manos. Tus manos. Que no puedo despertar sin ti. Tú has sido lo más que yo he querido. Ven, regálame un besito, amor. Bésame. Bésame un poquito. Quiereme. Como te quiero yo. Siénteme. Siente mi corazón hacer bum bum por tu amor. Bésame. A ver, eso es un poquito, sí. Quiereme. Pero despacito, amor. Ya mi mensaje en esta canción. Bésame. Quiereme un tantito. Quiereme. Quiereme muchísimo, amor. Siénteme. Que yo no puedo dejar de pensar en ti, te llevo en mi corazón. Bésame. Bésame en las manos. Quiereme. Dame tu calor. Siénteme. Quiero estar contigo abrazado siempre. Lléname. Bésame. Bésame. Besito. Quiereme. Bésame, dame tu calor. Siénteme. Escucha mi mensaje en esta canción. Bésame. 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 Yo te quiero, yo te adoro. Quiereme. Yo me lleno de emoción. Siénteme. Cuando yo siento tus manos en mi cara. Tú me tocas el corazón. Bésame. Bésame un poquito. Quiereme. Quiereme mucho tu amor. Siénteme. Escucha mi mensaje en esta canción. Bésame. Bésame. Quiereme, quiereme. Siénteme. Siénteme. Bésame. Bésame. Quiereme, quiereme. Quiereme. Siénteme. Ay, con este amor que te tengo, tú amarrado aquí me tienes. Bésame, bésame, quiereme, quiereme, siénteme, siénteme Ay, bésame, siénteme, bésame, siénteme Tú eres la que me sostiene Bésame, bésame, quiereme, quiereme, siénteme, siénteme Yo te quiero, nena linda Amarrado tú me tienes Tom, mamita me está llamando Oye, aplauso para Imael Miranda Oye, el niño bonito de la salsa, Imael Miranda Fuertes aplausos Se quedó con las ganas, iba a seguir Muchísimas gracias Ah, quería seguir soñando Con esta participación pues terminamos La participación de la Puerto Rican Pablo esta noche Le queremos dar las gracias a todos Por haber estado con nosotros Haber sacado un tiempo como este Yo sé que el día de hoy Fue un día bastante difícil Por la cuestión de la lluvia Pero son cuestiones de papá Dios Y nos hacía falta esa agua Así que Los que no vinieron No pudieron llegar por muchas razones Que se lo perdieron Estamos aquí disfrutando Y esperamos que esto Sea un comienzo Como ha sido de esta nueva compañía Con el maestro Fundaperset Y que motive a todo el mundo A seguir creciendo Y sigamos haciendo producciones Aunque sea independiente Porque yo sé que este mercado No está Aquí tenemos Estrella de la magnitud De Roberto, de Bobby Que nos han acompañado Que son gente que lleva mil años Perdón a Bobby No es para tanto No es que quise decir que son Exagerando Que ya muchos años Y que son motivación de nosotros Para seguir adelante Así que muchísimas gracias A todos ustedes Creo que queda algo en la barrita Ahí No podemos dar un traquito más Saludos a Biscochón Que acaba de llegar por ahí ahora Que de loco A nombre de Luisito Ayala Y de todos y cada uno De los muchachos de la orquesta Queremos darle las gracias A todos los que han asistido Y como dijo Luisito Agradecer también A grandes evaluantes nuestros Como el señor Maestro Bobby Valentín Roberto Rubén Y al mismo tiempo Reconocer también la visita En esta noche De todos los compañeros Que han sacado de su tiempo Para compartir con ellos Hemos visto por ahí Alachero De la colega Z93 La emisora oficial De La Salsa Hemos visto también por ahí Al hombre Raúl Rivera De Yunque 93 También hemos visto por ahí El señor Irán Guadalupe Defensor Ahora sí Buenas noches Si tú dices que me quieres Como dices que me quieres tú Y si yo digo que te quiero Como digo que te quiero yo ¿Cuál es la costumbre De buscar una fantasía Decirnos cosas Y a la vista salta ¿Qué ofende Monsa el amor? Si tú dices que no puedes Ni un minuto Ya vivir sin mí Y yo digo que no puedo Separarme de tu lado hoy ¿Cuál es la costumbre? Dime qué sucede ¿Qué es lo que te pasa? Cuéntame qué pasa Para que arruendemos al amor Ese amor lo comenta Conqueciendo Como un reloj Que cuenta como el tiempo Como un frío Que sigue ardiendo Y nuestras vidas Ya quemó Y tú y yo como cenizas Viendo que gira Y que gira Mientras va muriendo Siempre felices Pero sufriendo Se ha metido De la nada Entre los dos Un amor Que me va a volver loco Si me miras en mis ojos Y juras que yo soy tu luz Y me miras en mis ojos Y me miras en mis ojos Y juro que ya he visto al sol Dime qué sucede Dime qué sucede Cuéntame qué pasa Qué cosa no tienes Qué más hace falta Para que haya paz Entre los dos Ese amor loco Y ese amor loco Me está enloqueciendo Como un reloj Que se perdió En el tiempo Como un frío Que sigue ardiendo Y nuestras vidas Ya quemó Y tú y yo Como cenizas Viendo que gira Y que gira Mientras va muriendo Siempre felices Pero sufriendo Se ha metido De la nada Entre los dos Un amor Que me va a volver loco Este amor Que me vuelve loco Loco Que me vuelve loco Cógelo con calma Que esto es delicado Siempre encuentras falta También soy humano Este amor Que me vuelve loco Loco Que me vuelve loco Tú exigiendo Lo que no hay Con ese ego mismo Por eso yo me alboroto Este amor Que me vuelve loco Loco Que me vuelve loco Y tú me miras a mis ojos Yo te miro Más los tuyos Y me vuelvo loco Este amor Que me vuelve loco Loco Que me vuelve loco 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 Este amor Que me vuelve loco Loco Y me vuelve loco Si esto sigue Como va con tanto Tiri jala Se va a cabajar Poquito a poco Chica Cógelo con calma Tanto Tiri jala Luisito No soy el No soy el Me tiene loco Ya no quiero que me pase lo que le pasó a esa batería Me tiene loco Que lo llevaron a psiquiatría por casa de una mujer Me tiene loco Ya me está causando un trauma No sé qué voy a hacer Me tiene loco Poco a poco enloqueciendo Y la razón voy perdiendo Me tiene loco El tiempo pasa Hay que salvar este amor Me tiene loco Oye Dime que tú quieres Dime por cuándo Oye Que llegué Puerto Rico Este amor Este amor es loco Dime que sucede Cuéntame que pasa Si ya tú me tienes Este amor es loco Que me quieres tú de mí Se me está rompiendo el color Este amor es loco Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Este amor es loco Loco, 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 loco Loco tú me tienes Este amor es loco Y tú y yo me estamos locos Locos de amor Amor loco Claro que sí Javier Marrero Muchas gracias Muchas gracias La Puerto Rican Power Lusito Ayala A otro nivel Gunda, gracias Bueno Ahora vamos a hacer un tema Sentirme sobre el corazón Este tema es de Marlos Rosado Guadalupe García En arreglo del maestro Cuto Soto Y lo canta Quitín Santiago Amor 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 Oye por favor Mi amor Escucha mi voz Ya sé Que no soy perfecto Pero yo Te amo de verdad Porque sin ti me sobra el corazón Me sobra el alma La mirada La ilusión Sobra también Sobra también Amanecer Si tú no impulsas Tomé con mi café Sin ti me sobra el corazón Sobran mis noches Si no tengo tu calor Me sobra el aire Me sobra el aire Si no trae tu calor Sobra respirar Sobra ya soñar Si tú no estás Porque sin ti me sobra el corazón Ya sé Ya sé Que no tienes fe En mí Por lo que pasó Ya sé Ya sé Que no lo merezco Pero yo Te pido Perdón Porque sin ti me sobra el corazón Me sobra el alma La mirada La ilusión Sobra la ilusión Sobra también Sobra ya soñar Sobra ya soñar Si tú no estás Porque sin ti Me sobra el corazón Vuelve pronto a mí Porque sin ti Porque sin ti Porque sin ti no soy feliz Sin tu mano En mi más claro Me sobra el corazón Porque sin ti me sobra Me sobra el corazón Y es que me sobra respirar Porque no tengo De tus labios el sabor Porque sin ti Me sobra Me sobra el corazón Sobra también amanecer Si tú no entusas Con un vaso Mi café Porque sin ti Porque sin ti me sobra Me sobra el corazón Sé bien que no tienes fe En mi después de lo que pasó Me sobra el corazón Me sobra el corazón Sin ti me sobra todo Me sobra el corazón Si no tengo tu calor Si no tengo tu calor Me sobra el corazón Oye con la falta de tu amor Me sobra el corazón Me sobra el alma La mirada La ilusión Me sobra el corazón Amor oye por favor Me sobra el corazón Sin ti me sobra el corazón Eso y el aplauso Eso y el aplauso para Kitín Santiago Kitín de Cambuste Puerto Rico Claro que sí Vamos a hacer un tema ahora Que se llama De aquí para allá Composición De Santiago Consuegra Arreglo Del señor Manolo Navarro Me están pidiendo un brequesito aquí Lo que hacen es un cambio de cámara Cuando usted me diga Maestro Vamos Muy importante ¿Quién lo canta? Luisito Ayala Junior Ah Oye Y ni que estoy por promo ¿Cómo olvidar? ¿Y qué por intercambio? Sí que la han visto muy creada Más bonita y mejorada Es señal de admiración Que por donde quiera que ella pasa Sin duda todo lo arrasa Y hace perder el control Que su pelo suelto y sus caderas Vuelven loco a cualquiera No tiene comparación Ella sabe bien que la desea La conciencia se menea Pa' robarte la atención Y va de aquí De aquí para allá Tan apretada que no puede más Ella es la roba mirada Le gusta ser deseada Y va de aquí De aquí para allá Tan apretada que no puede más Porque ella tiene la llave Y en su cadera es la clave Su falda tan corta Deja sin respiración No te deja nada Para la imaginación Dice que se la pasa bailando Cada noche disfrutando Tiene amigos a montón Y ella sabe bien que la desea La conciencia se menea Pa' robarte la atención Y va de aquí De aquí para allá Tan apretada que no puede más Ella es la roba mirada Le gusta ser deseada Y va de aquí De aquí para allá Tan apretada que no puede más Porque ella tiene la llave Y en su cadera es la clave Y va de aquí De aquí para allá Tan apretada que no puede más Ella no tiene comparación Y vuelve loco a cualquiera Y va de aquí De aquí para allá Tan apretada que no puede más Y se la pasa bailando De aquí para allá De allá para acá Y va de aquí De aquí para allá Tan apretada que no puede más En su cadera es la clave Porque ella tiene la llave Y va de aquí De aquí para allá Tan apretada que no puede más Ella es la roba mirada Le gusta ser deseada Oye Luisito Ayala Oye Luisito Ayala Vámonos que nos pela Control Control Que por ahí viene Y va de aquí para acá Y va de aquí para allá Tan apretada que no puede más Por donde ella pasa Sin duda todo lo arrasa Y va de aquí De aquí para allá Tan apretada que no puede más Cuando ella camina Se detiene toda la avenida Ella es la roba mirada Le gusta ser deseada Cuidado Cuidado Y ahí viene Puerto Rican Power Ella es la roba mirada Le gusta ser deseada Ella tiene la llave Y en su cadera es la clave Ella tiene la llave Y en sus caderas la clave Y menea y menea Para robarse la atención Y robarse el choo Ella tiene la llave Y en sus caderas la clave Y va de aquí De aquí para allá Tan apretada que no puede más Ella tiene la llave Y en sus caderas la clave Dice que la han visto muy cambiada Más bonita y mejorada Y no ha cambiado En nada Sigue igualita De aquí Para allá De allá De allá Control Luisito Allá Oye De aquí para allá Con suegra Manolo Gracias Gunda Gracias por tu tiempo Manolo Navarro Lo que dejaste ahí No está fácil Bueno Vamos a hacer el tema Ahora que Fue el tema Que empezamos Con la promoción El señor José Feliciano Trató Lo que pasa es que Le extendieron la gira Que estaba en Latinoamérica Y no pudo llegar con nosotros Pero hubiera sido Hubiera sido Un placer para nosotros Estar con nosotros aquí Queremos también mencionar Que este año Por la Puerto Rico Fue homenajeada En el Día Nacional de la Salsa Gracias a todas las personas Que tuvieron que ver Con este evento Y José estuvo con nosotros En este evento Desgraciadamente en esta no Pero Vamos a hacer el tema Y esta vez Lo va a interpretar Wilfredo Quitín Santiago Por él Tema De Santiago Con suegra Santiago Te la comiste Otra vez Otra vez Arreglo del maestro Bunda Merced Y en este momento Lo va a cantar Wilfredo Quitín Santiago Le compramos todos los temas Con suegra Yo voy a tratar De cantarlo Si alguien tiene una gafa Por favor Paquitín Tengo miedo Que me puedas olvidar Que me puedas olvidar Que la luna Nos dejará de alumbrar Que el recuerdo De lo mucho que vivimos La distancia Todo lo puede borrar Sabes que tienes que marcharte Por razones en tu vida Que te olvidarás de mí Seguro que no sabía Lo mucho que te quería La necesidad de ti Falta de cariño Que te vas por un capricho Dime que va a hacer de mí Es que mi amor es profundo Diferencia a todo el mundo Eres todo para mí Tengo miedo Que me puedas olvidar Que la luna Nos dejará de alumbrar Que el recuerdo De lo mucho que vivimos La distancia Todo lo puede borrar Y tengo miedo Que haga falta de mi piel Hay a quien pueda Robarme tu querer Que el sabor De aquellos besos Que yo dejaré en tu cuerpo Otros labios Te lo puedan ofrecer Oh, tengo miedo Sé que tienes que marcharte Por razones en tu vida Que te alejarás de mí Es que mi amor es profundo Diferencia a todo el mundo Eres todo para mí Tengo miedo Que me puedas olvidar Que la luna Nos dejará de alumbrar Y que el recuerdo De lo mucho que vivimos La distancia Todo lo pueda borrar Y tengo miedo Y tengo miedo Que a la falta De mi piel Hay a quien pueda Robarme tu querer Que el sabor De aquellos besos Que yo dejaré en tu cuerpo Otros labios Otros labios Te lo puedan ofrecer Oh, tengo miedo Tengo miedo Que me puedas olvidar Que la luna Nos dejará de alumbrar Y que el recuerdo De lo mucho que vivimos La distancia Todo lo pueda borrar Tengo miedo Que me puedas olvidar Oye, mami Soy yo Que la luna Nos dejará de alumbrar Y que el sabor De aquellos besos Que yo dejaré en tu cuerpo Otros labios Te lo puedan ya borrar Ay, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Que me puedas olvidar Que la luna Nos dejará de alumbrar Que el recuerdo Que el recuerdo De lo mucho que vivimos La distancia Todo lo puede borrar Oh, tengo miedo Tengo miedo Eso Aplauso para Quintín Santiago Si, si Aquí estamos Si, ahora estamos Buenas noches Buenas noches Vamos a pedirle a todos los compañeros De los diferentes medios de comunicación Primero que nada Buenas noches Y dándole gracias a Dios Tener la oportunidad De compartir en esta noche Hoy Celebrando Otra presentación De las muchas Que hemos tenido la oportunidad Y el privilegio De hacer de Luisito Ayala La Puerto Rican Power Así que le vamos a pedir A los muchachos Que están por allá Por el área de la barra Que se vayan acercando para acá Echense para acá Para que compartan con nosotros Bien chévere Más que nada Dicen que recordar es vivir Y es lo que estamos haciendo En esta noche Yo cuando llegué ahorita Y empecé a ver tantas caras buenas Tanta gente chévere Definitivamente nos remontamos Diría el maestro Gunda Merced Como recordar Y estábamos viendo nosotros Y recordando La conversación que teníamos Con los compañeros De lo que era para este tiempo Mayo Mes Nacional De las radios La importancia Que tiene Las radios En todos y cada uno Así que yo quiero De mi parte De parte de Gunda Merced De parte de Luisito Ayala De parte de toda la familia Que tiene que ver Con el ambiente discográfico Que los que estemos aquí Le den un fuerte aplauso A toda la gente De las radios Que se han dado cita Y para no pecar De mencionarlos a algunos O mencionarlos a otros De verdad que nos sentimos Bien contentos Bien contentos De que esta noche Compartan con una presentación Tengo entendido Me dijo Richie Viera Que estuve hablando con él ahorita Y me estaba diciendo El maestro Gunda Merced Tengo entendido Que viene de camino Pero va a llegar Viene manejando José Feliciano Él no me ve muy bien de noche Pero él va a hacer Lo posible por llegar Así que eso es parte Sí, eso fue lo que me dijo Gunda y Richie Por eso yo hago mención De que eso es así Pero va a llegar Va a llegar Pero más que nada Señores Bienvenidos nuevamente A un evento como este A una presentación De otro hijo más De Luisito Ayala Y la Puerto Rican Power Y yo no voy a hablar De la producción Porque eso le compete A la persona encargada A la persona que es el cerebro La persona que es maliciosamente Tranquilo Que él brega con esas cosas Y yo quiero que ustedes reciban Con fuerte aplauso Al maestro Gunda Merced Dale papa Bueno Para mí es un placer Que estén todos ustedes aquí En especial la gente de la radio Esta actividad mayormente Está hecha para ustedes Porque ya el disco De la Puerto Rican Power Ya lleva casi un mes y medio Y ha sido Gracias a ustedes Gracias a todos los medios Que han trabajado Gracias a toda la gente Que le ha metido el cariño A todos los músicos Arreglistas Compositores Y a las esposas También que tienen Mucha paciencia Por esperar Pero sobre todo Al señor Luisito Ayala Que confió Y tuvo Este La esperanza De que Como yo le digo Echando broma Yo le digo Bueno Luisito Después de esa edad Que más tú puedes pedir Y él me dice Bueno Todo lo que tú quieras ¿Entiendes? Pero realmente no Hablando seriamente Gracias a ustedes La gente de los medios Por compartir Y por la invitación Y para nosotros Es un honor Tener A gente como Imahel Miranda Que tan bellamente Cantó en este disco Y le metió corazón A la canción Bésame Al Ciego Que Más corazón También no le pudo meter A Tengo Miedo Al compositor Que se encuentra por ahí Papito Consuegra Para que se siente contento ¿Entiendes? A otros compositores Como Edgar Daniel Y Víctor Que también Hay otros temas De ellos Y otros más Gracias a Dios Por todo El aporte Que han tenido Como compositores Y lo que quiero decir Con esto Hay que seguir Disfrutando de la vida Pero Con mucha calma Así que ¿Qué mejor? Que La Puerto Rican Power ¿Ok? Así que Para todos ustedes Luisito Ayala Y La Puerto Rican Power Muy buenas noches Gracias por esta oportunidad Gracias por estar Con nosotros Esta noche Gracias A todos los promotores Que se dieron cita Con nosotros Que están aquí Gracias a todos Los directores De orquesta Como el señor Roberto Rovena Bobby Valentín Luis González Oscarito Villarín De la nueva generación BSP Que es de este grupo Al señor Que está con nosotros También aquí A todo el personal De la compañía Latin World Record Que es de nosotros mismos Quiero dar las gracias Quiero dar las gracias Primero que nada A papá Dios Que nos dio la oportunidad De estar aquí A todos Con un tiempo Como Tiene agua Pero Eso es lo que nos Hacía falta Mucha gente No pudieron llegar Realmente por el Por el tiempo Pero yo sé Que están de corazón Con nosotros aquí A la gente De B. Suárez A Kursla y Bacardí Que están con nosotros Que nos han dado la mano A Mario Mario José Espectacular El hijo de El hijo de Miki Cora De la Cábala El nieto de Mario Cora De la Polo Sound Que es el Que nos dio esta mano A la gente de Bayester También que nos trajo Los vinitos A Luisito Vigoró Que tan gentilmente Yo no sé cuánto he cogido Luisito Vigoró Sepan bien Que Ya no es el mismo Luisito Vigoró Acaba de venir De Italia De la canonización Del Papa Así que ese hombre Es un santo Eso es San Luis Ahora San Luis San Luisito Vigoró Gracias Luisito Gracias a toda la gente De la radio En su mes Gracias a todos Los compositores En su mes A los arreglistas Que participaron En esta En esta producción A todos los músicos De la Puerto Rican Power Que Sepan que esta producción Se hizo A pulmón Record Cuando Gunda y yo Nos reunimos Para esto No había un chavo Para nada Y Esperando Pronto Pronto va a haber Muchachos Van a cobrar ya mismo Tranquilo Esto es así Esto ha sido Un trabajo De familia Que todo el mundo Ha puesto su granito Para poder Competir Y trabajar En este mercado Que yo sé Que ha estado Un poquito difícil Pero Que yo sé Que nos están ayudando También A toda la familia De los músicos De la Puerto Rican Power Especial A mi señora Que está esta noche Conmigo aquí Ya tú sabes Son 40 años Negro Y a mi suegro A mi hija A mi yerno La gente De Restaurantes Raíces Que están aquí Para la cual Mi jefe La cual yo laboro También Y toda la familia Diferente A todos los De Joggi De las diferentes Emisoras Que estuvieron Que están con nosotros Aquí A todos los que no llegaron Sepan que Los queremos mucho Y gracias por estar aquí Vamos a empezar ahora A hacer una Un leve repaso De básicamente Lo que es la producción De la Puerto Rican Power Hemos escogido Cinco temas Para tocarlos Esta noche Así que Vamos a empezar Con el tema Amor Loco Que es de un compositor Puerto Riqueño De los más grandes Que se llama Rafi Monclova Arreglo del maestro Ramón Sánchez Y lo interpreta Javier Marrero Muy bien Muy bien Ese es tremendo tema Uno de los temas Uno de los cortes Que viene próximo Quiero también De una vez Darle un saludo A la gente De Latin World A Pucho A Ramón Soto A Julito A Santos A Bodo A Bodo Y sobre todo A la banda De la Puerto Rican Power Que ellos todos Tocaron esta producción Hicieron coro En la producción Y lo otro Bueno Lo diré en otra ocasión A Bodo A Bodo A Bodo A Bodo A Bodo A Bodo A Bodo